Hola, hola Ahora voy aquí un ratito Es una cosa rara, rarísima Esta es la que hace un poco Wow Es que es primera vez estaría liberada Vamos a tenerlo aquí Bueno, a ver Que nos encontramos por aquí ahora Uff, querido compañía Aquí hay alguien Vamos, mejor nos vamos de aquí Porque estoy viendo que Que lo más sabio es Es cubrir de momento, ¿vale? Wow Se me ha parado, en fin Se me ha parado, ¿verdad? Perfecto No me lo esperaba Acabar con ese tío de un escopedazo Perfecto Wow Aquí hay compañía, saco, ¿eh? Vamos a ver por aquí Esto es donde me ha venido el disparo Yo creo que el tío de derecho ha sido un bájil Ahí ya no, no, no está ahí Perfecto Perfecto Esta es la escopeta Va, perfecto Que esto te da mucho punto, ¿verdad? Por... 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 Ahí... Bueno... Quiero hacer Es que se va a ver fácil ¡Ay, mierda! Que no... Que no... Que no eran... Que eran NPC, ¿vale? Vale... Vale, que no... Mierda... Que hay que dar los 17 Bueno... Mierda... Que hay que dar los 17 Vale... Vamos a jugar otra partidita más Esta es la última Uy, la verdad es que... Me... Me ha costado También es cierto que... Ok... ¡Ay! ¿Dónde me he metido? Se me ha buggeado el malo Y parece que va Por ahí... ¡Guapo! Ahí... Perfecto ¡Uh! Ya, se ha eliminado el tirón Se ha eliminado, se ha eliminado el tirón Diciendo, no... No creo... Ah, no, se ha eliminado Pues nada, voy a dejarlo aquí en la parte de hoy Espero que os haya gustado Y sin más, me despido Un saludo y hasta la próxima ¡Chao!